Es algo perturbador, ¿no? El mapa. Algo raro. Inquietante. Inquietante, perturbador. Misterioso, tenebroso. Tétrico. Venga, ¿qué más? Soy un puto diccionario. Soy un puto diccionario sinónimo. Estratosférico. Es un poco también. Estratosfera. Como me gusta conjugar mi nombre, ¿eh? Bien, Estratos... NF. ¡Vamos! ¡Vamos! No te voy a dar Estratos, ¿eh? Para que veas. A ver, tranquilitos, ¿eh? Tranquilitos. Tranquilitos. ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto! ¡No se me cargan, tío! ¡Dios! ¡No! ¡A Fargan se le carga, tío! ¡A Fargan se le carga, tío! ¡Tira! A mí no se me ha cargado, tío. Y me ha pasado lo mismo que a ti, Dani. ¿De qué no se te ha cargado? ¡La rampa, tío! Yo me he ido directo contra los contenedores. ¿Qué es esto, tío? Vamos a por ti, Fargan. ¡No! ¡Con la chimenea, no! ¡Con la chimenea, no! ¡No! ¡Uy! Está a tomar por culo el punto, tío. ¡Tío! ¡Ya! ¡Hala, qué cerdaco! Está a tomar por culo el punto. ¡Qué cerdaco! ¡Curre, Forrest! ¡Curre! ¡Fargan, Forrest! Como no llegues, te mato. Te juro que te mato. ¿Pero dónde estáis? ¿Por qué bajas en el coche? Porque me he caído abajo, tío. No sé por dónde he caído, tío. ¡Madre mía! ¡Qué cerdaco, tío! Nos vemos en la meta, gente. ¿Será Dani? ¡Pero qué cabrón es Dani, eh! Como te la lías. ¡Qué control! ¡Qué control del coche, chaval! ¡No te mire! ¡Se me cagaran para tarde, tío! Vamos, vamos. ¡Control, control! ¡Control del coche! ¡Control del coche! ¡No me vais a pillar! ¡No me vais a pillar esta vida! No lo puedo creer, tío. ¡Te cago en este tío! ¡Pero quién va primero! Yo no. Tú, Dani. Tú vas primero. No, eres tú, Fargan. Pero ahora sí que voy primero yo. ¡Vamooos! Voy el primero yo. Es imposible, tío. ¡Ya salto! ¡Ojo! ¡Que encima de los hilos! ¡Sí! Fargan, te veo. Dime que se puede bajar. Dime que se puede bajar, Dani. Dime que se puede bajar. ¡Se hace! ¡Vamooos! ¡Se hace mi personaje! ¡Se ha tirado el coche! ¡Me he tirado del coche! ¿Qué estoy haciendo, tío? ¡Se me ha salido el personaje del coche! ¡El Fargan va ahí! Es que se ha puesto nervioso, tío. Lo ha dado al triángulo. ¡No, no! ¡No le he dado el triángulo, tío! ¡Ay, qué! Se ha puesto nervioso, tío. ¡Mira, mira, mira! ¡Ojo, ojo! ¡No le he dado al triángulo! ¡Como te ve, como te ve! ¡Uy, chaval! ¡Es que uy, chaval! ¿Qué? Llegan ahí los coches para abajo y te doy. Bueno, da igual, te doy con mis trozos. ¡Polo, tío! ¡Qué cerdo, eh! ¡Qué hipocita! ¡Madre mía, he volado, eh! Literalmente. Es que ni siquiera sabía que estabas ahí. Yo estaba más pendiente de correr. Digo, hostia, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dejante, peón, de rabi. Casi te doy en plan... Bueno, no sé. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Y esto, tío... ¡Qué, cabrón! Va a haber una rampa muy grande, lo presento. Mira aquí. Sí, hombre. Si hay muchos turbos es que va a haber rampa. ¡Como he volado, tú! ¡Como he volado con un pájaro, loco! ¿Dónde está? ¡Hala! Ya, 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 veis, ya, veis, chaval. ¡Hala! ¡Le he pillado mal, tío! ¡Madre mía! Ya le he liado. Ya le he acabado la pillado. Por aquí, unos regalitos de Navidad. ¡Cabrón! ¡Ahí! ¡Hay de gente! ¡Vamos, vamos, vamos! Y Fargan me adelanta, tío. ¿Qué dices, chaval? ¿Qué esto es...? ¡Estoy volando! Sí, Fargan, estás volando. ¡Oh, la mitad, veo la mitad, veo la mitad! ¡No, me he pegado una hostia, tío! ¡Estoy volando! Dani, cabrón. Dani casi me la juega el Dani. ¡Uy! Bueno, pues aquí tengo la meta. ¿Gano o no gano? Pues espero. No sé. Voy a ganar, Dani. Voy a ganar. ¿Qué hago en la hostia? No sé. Dani, no me la juegues, ¿eh? A ver que mire. ¡Tío! ¡Uh! ¡Uh! O sea, parece que te da, pero es que estás chocando la parmera y parece que... Hombre, Fargan, ¿me vas a ganar, tío? ¡No, no, no! ¡Sí, no, no! ¡Te he ganado! ¡Y te he picado, yo no creo! ¡Madre mía, tío, pero cómo se! ¿Me ha ganado o no me ha ganado, tío? Sí, que te ha ganado. Sí, sí, sí. ¿He ganado? No me lo puedo creer, tío. ¡Ja, ¡Uva! ¡Ah! No me lo puedo creer, tío. He confiado en mi pierna, pero... Lo que no te esperabas, Dani, es que estaba en el tejado, ¿eh? ¿Te ha sorprendido eso? ¡No crees que te ibas a hacer maldito, tío! Te ha aparecido como un maldito cohete, tío. Escúchame, yo... Vamos, es que llego, ¿sabes? Y le he pillado y todo al Dani. Oye, por cierto, Stratus, ¿huele mi shoting? ¿Huele, huele, huele, huele? Es el... El NF. El NF. El olor del NF. Vamos, la puta llevan dos. Dos NFs de Stratus, el segundo.